Hola que tal mis amigos, saludos a todos ustedes, buenos días, en este caso para las personas quienes lo están viendo en plena mañana, estamos acá en la fiesta en Chichicastenango, principalmente acá de la aldea Maxul primero, y pues es el cumpleaños de un suscriptor, están en Estados Unidos, acá por costumbre, aunque desde allá se hace la serenata, verdad? Como que se estuviera acá, y acá están los, los de la música, ya presentes, ya se dice una gran parte del adorno, Miren que bonito, quedaron estos pavorreales, Y aquí están los de la música, dándole ya, al rato se vienen los familiares. ¿El Toret verde no lo ha matado? El Toret verde no lo ha matado. ¡Gracias por ver este video! Estas madritas de mi corazón Es madre de mi amor Que a mi corazón me canta Gracias tengo en tu amor En los días la loma abranca En los días la loma abranca Hoy me vengo a saludar Saludando tu belleza En los días la loma abranca 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 Ok, pues voy a ir agregando y resumiendo los cantos y las partes acá en un video algo largo para que los suscriptores también lo vean y el cumpleañero también lo mire. Entonces agradeciendo a la familia por la confianza que nos tuvo de venir a este lugar y a los suscriptores recordemos que en cada pueblo hay costumbres y acá por lo que sabemos son costumbres las que tienen también se celebra el cumpleaños independientemente de este o no, de la persona acá físicamente y pues ya se están disfrutando un rico cafecito, estamos en área de mucho frío pero ahí está la familia siempre al pendiente con detallitos y comida pues no va a hacer falta Los músicos ya están echándose un rico cafecito y aquí siguen con los adornos Miren que bonito quedó este arco, que nice quedó Ah, gracias Ok, está bien Cae bien Ajá, para el frío Ah, malteos Maltiose Maltiose ¿Cómo? Todavía están durmiendo Al rato Gracias Ok Entonces ahorita nos vamos porque van a matar un pequeño torete Un toro O sea un animal Y este es el animal que tienen preparado acá para esta hermosa fiesta Como le dije son costumbres de esta familia También está grandecito el animal Muy grande También nos comentaban que las costumbres Pues obviamente acá es ponerle música Este es el Es para que se la de un gel Para que sea que Ojo como conjunto alegre amanecer con Cristo Esto que están a ofrecer estos cantos al Señor En las mañanitas Entonces Entonces Las alabanzas Con este canto Me encantar que usted Demos gracias al Señor Demos gracias Dios Un linda mañana La familia No es Sino Que aquí De aquí No es Si No es D community Pero Estamos de lugar en Estados Unidos, Kichap, es por eso Machernipas y Ishtey, que está a favor Entonces, vamos a cantar los cantos Machernipas y Ishtey 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 Gracias por ver el video. También por este lado tenemos las carnitas y los chicharrones que el día de ayer se echaron allí a un cerdito y pues pronto estarán aquí los chicharrones para las personas quienes están aquí ayudando a decorar para los trabajadores más que todo. Salió bastante va. Estaba grande el coche. Grande, más o menos. Oh, está bien. Aquí así son sus costumbres. Casi todos comen torito va. Sí, entra así, ahí es. Oh. ¿Y si es de bien? Escuintla. Ajá, de escuintla. Sí, pues. Opa de ella que está allá. ¿Oh, sí? Ajá. Sí, tal vez lo del torito, lo del cerdo también, pero no las dos cosas juntas. Ajá. Solo uno. Y solo un día nada más se lea. Pero si está la persona aquí. En este caso, si no está en su casa, no se lea nada. Sí, se lea nada. No. No, en cambio aquí parejo, esté o no esté, siempre se lea, mamá. Sí, se lea. Oh, y toda la gente así lo hace? Sí, pero la gente está aquí. Oh. No depende el billete. Depende el billete. Sí, ¿eh? Cuando hay, pues. Sí, cuando hay, sí, pobreza. ¿Y va a venir mucha gente? Hoy sí va a venir. Mañana también. Yo mañana. Sí. Sí. ¿Cómo cuántas personas? Ah, como 800 personas. 800 personas. 800 personas. Ah, la verdad. Bastante, ¿verdad usted? Sí, voy a venir bastante. Mmm. Sí, voy a venir bastante. Está bien. Ustedes desde, por esta fiesta más que todo, de 3, 4 días. Ustedes desde ayer están? No, es que, de la hora donde empezaste. Sí, de ayer. ¿Verdad? Va de ayer, hoy. Sí, sí, pero dos y antes. Ah, sí, tres días. Sí, tres días para mi viaje. Tres días. Ah, comiendo bien. Ah, sí. Oh. Sí, me voy a ir a tomar el ganado. Ajá. Sí, al canto. Bueno, así está la situación acá. Ahí al rato comeremos carnitas. Acá en Matsul primero. Pero, miren, qué grandísima casa. Esperen el video. O sea, no es un hotel. Es una casa para habitar, para personas, obviamente, ¿verdad? Y al rato haré un tour completo sobre, sobre esto. Así que estamos tratando de variar contenido. Eh, tal vez, algunos dirán, Pimpocho, se está saliendo de lo, de lo que es tu canal, pues, de ayuda social. Recuerden que tenemos un espacio también, o sea, si cualquier sustentor me dice, ven, o sea, se lo merece, ¿no? Ha estado todo el tiempo viéndonos, como para decirle que no. Hoy venimos acá y, pues, a ustedes y por otra parte, ustedes van a ir conociendo como diferentes culturas, ¿no? O sea, esto es bastante interesante para mí, sin que la persona esté celebrarlo, wow, y gastarnos, pues, un montón de plata, digamos, ¿va? Porque, ojalá, todo lo que están haciendo, pues, a la vista se ve, pues, entonces, eh, aquí estamos acá y aquí está el corte de Chichicastenango. Ese es el traje tradicional acá, su corte con su huipín. Ellos repartiendo pan todo el tiempo, tienen rato repartiendo, como una hora, digo, para todas las personas, aquí sí que nadie se queda. Hay bastante pan, ¿verdad, señor? Sí, sí, pues. ¿Y ya vienen los tamales también? Sí. Ah, la verdad, puro pan sheka, ¿comen aquí? Sheka. Ah, sí, pues, ¿no eches el pan? No, es de Chichi. ¿De Chichi? Sí. Oh, ¿y ahí le van a echar eso, o no? No. No, no, no. Oh, está bien. Café, este. Café. sí pues porque entonces ahí sí que hay un puñito gente en cada lugar y acá está el lugar donde se echaron aquí el torito ahí sí que no puede pasar imágenes sobre eso obviamente no se puede pero pasó lo que ustedes se imaginan ahí está todo por la fiesta así que cada quien a su gusto en gusto se rompe géneros con una media hora tal vez ya estaba menos una hora me avisan pues para echarnos un pedacito está bien bueno nos vemos en un rato y acá seguirán descubriendo más cosas saludos a todos ustedes los que no se han suscrito suscríbanse y si los quieren invitar pues ahí estaremos verdad chicas y ahorita ya viene el desayuno aquí hay para grabar de todo estos son tamales o sea se cumplen la misma función de la tortilla así que la familia hizo un gran esfuerzo para que todos tienen un plato de comida pan ahí está la sobra hay aquí hoy sí nos vemos al rato